Sí, bueno, buenas noches a todos, me ha tocado el marrón de charlar y no sé qué digo. Simplemente, buenas noches, gracias por asistir, no esperamos en el taller, después lo ponemos. Y, pues, han hecho un paso doble para cantar y, pues, además, están ahí tocando. Paren cuatro pases de 40 a 50 minutos en descanso. Quería que nosotros profesionamos, cantemos y esperen que vos la agradezco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!